El Ministerio de Salud ha emitido su informe epidemiológico, donde evidencia que en la última semana, desde el MinSA reportan 1.360 casos de neumonía, para un acumulado de 6.353 casos. Con respecto a fallecidos, el informe detalla que contabilizan cinco decesos por esta causa en la última semana, para un acumulado de 26 fallecidos. Estas cifras se dan en medio de un aumento de casos de COVID-19 registrados en el país a causa de la variante Omicron, tal y como lo había confirmado la OPS en semanas anteriores. Pero aún así, las cifras de fallecidos por muertes de neumonía son mayor en comparación a la pandemia, donde apenas registran un fallecido de forma semanal. Además, el informe asegura que durante la semana se procesaron 172 muestras, resultando 50 positivas para influenza. Hasta la fecha en el 2022 se reportan 56 casos positivos de influenza. Durante este mismo periodo del 2021 se reportó apenas un caso positivo, lo que significa que este año hay un aumento significativo de nuevos casos de influenza. Con respecto al dengue, durante la semana se reportan 20 casos, con un aumento de 1.8 veces casos positivos en relación con la semana anterior. Durante la semana hubo además 289 casos de malaria, 4% más que la semana anterior. Y siempre en temas relacionados con la salud, las autoridades brindaron también la actualización sobre el avance de la vacunación contra la COVID-19 a nivel nacional. Y aquí estamos avanzando con la vacunación. Tenemos 84% casi por una décima de la población total de dos años a más protegida. Más del 90% con las mujeres embarazadas, puérperas, lactantes. Más del 70% de niños entre 2 y 11 años. De 12 a 17, 81, 33, casi 82%. De 18 a 29, 82%, casi 81, 89. Y la población mayor de 30 años, 88% de cumplimiento. Así es como, vamos adelante. Ese es el bien común. La protección, la defensa de la salud, qué vida, qué ánimo, qué fuerza para trabajar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.